Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebremos juntos esta Navidad. Yo estoy contigo con Monseñor Enrique Díaz. Hoy os ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero Él les habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor ¿Cómo descubrir al Señor en nuestros días? Se ha iniciado la cuesta de enero y las predicciones no parecen muy halagüeñas. La violencia no cesa, la crisis y los precios han aumentado, las oportunidades de trabajo son escasas, y no parece un ambiente muy favorable. ¿Es posible descubrir al Señor en todas estas circunstancias? Quizás erróneamente se nos ha presentado a Jesús como si fuera un solucionador de problemas económicos, sociales y de todo tipo. Hoy el Evangelio de San Marcos nos acerca a la realidad de los discípulos. Después de la multiplicación de los panes, se encuentran en medio del lago, avanzando con gran dificultad, pues el viento les era contrario. Situación muy frecuente para el discípulo. Y cuando Jesús se acerca a ellos, en lugar de alegrarse o de animarse porque ya está con ellos, los discípulos lo miran como un fantasma y se espantan de su presencia. Esta es la realidad del discípulo. Con frecuencia se encuentra navegando contracorriente, porque el reino de Dios es una experiencia difícil y contradictoria para nuestro mundo. Pero lo más triste es que muchas veces no somos capaces de reconocer la presencia de Jesús en esos momentos difíciles. Y en lugar de animarnos con su presencia, nos asustamos y queremos oír de Él. No es posible aceptar a Cristo en la mente y en el corazón, y seguir viviendo nuestra existencia de una manera irreflexiva, acomodados al mundo. Tendremos contradicciones y vientos contrarios. Pero al igual que a sus discípulos, hoy Cristo nos anima y nos pide no tener temor. No teman, soy yo. El reino de Dios exige discípulos animados, sobre todo en los momentos de conflicto, en los momentos de oscuridad. Ahí hay que reconocer la presencia de Jesús y confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Que iniciemos la travesía de un año que promete ser difícil, pero que tendrá que dar muchos frutos, porque Cristo camina con nosotros, nos anima y calma nuestras tempestades. Con las palabras de la Carta de San Juan, fortalezcamos nuestra fe. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en ese amor. Este es el fundamento de nuestra fe. Esta es la fe que nos sostiene y nos anima. Saber que Dios te ama, que Dios me ama. Nuestro fundamento de toda la vida está en el amor de Dios. Hasta mañana, que el Señor los bendiga.